Y la lluvia continúa aquí en el sur de California, pero parece que ya se está moviendo, Hillary, a otros rumbos. Ojalá y tengas palabras de profeta. Vamos con nuestra experta, ¿no? Adelante, Michelle, cuéntanos. Dunia, sí que es profeta, Enrique, porque se está moviendo, Hillary. Muy buenas noches, amigos. En casa, 11 con 18 minutos. Hillary se encuentra a 75 millas al noreste de Bakersfield. Se seguirá moviendo hacia el norte. De hecho, está a punto de convertirse en depresión tropical. ¿Qué significa eso? Que la intensidad del viento empieza a bajar a menos de 39 millas por hora. Va a estar ingresando próximamente mañana tempranito ya al estado de Nevada como una depresión tropical con vientos sostenidos de 40 millas por hora. Por eso, gran parte del sur de California, varias ciudades, ya la lluvia ha cesado. Y lo estamos viendo desde la zona de Riverside, Poe Valley, Barstow, hacia el sur del condado de Los Ángeles, Oxnard, Santa Bárbara. Ya no estamos viendo tanta actividad de precipitaciones. Lo que sí seguimos monitoreando muy de cerca son las ráfagas de viento. Actualmente, 43 millas por hora para Victorville. Esas ráfagas entre 40 y 60 para Big Bird actualmente. 26 para San Bernardino. Y observe cómo esas ráfagas se siguen manteniendo al este. Siguen afectando zonas desde Palmdale, San Bernardino, Riverside, Apple Valley, Temécula. Y así se mantiene ese viento hasta esta madrugada de lunes. Note la diferencia. Ya mañana a las 10 de la mañana, como este viento se empieza a retirar. Se queda un viento sostenido entre 15 a 20 millas por hora. Ya no va a ser nada intenso ya que totalmente la tormenta se haya movido hacia el norte. Las lluvias se van a mantener ligeras ya esta noche, mañana por la madrugada. Algunos chubascos a través del centro de Los Ángeles de Pasadena. Nada intenso ya a las 10 de la mañana, simplemente densa nubosidad. Y de hecho, sí estoy pronosticando un poco de radiación solar después de las 5 de la tarde. Y por supuesto, un martes estable. Se espera todavía hasta una pulgada más en algunas regiones en las próximas horas. Sin embargo, el pronóstico para los angelinos, mañana 80, 78 para el martes. Nos recuperamos a partir del miércoles con temperaturas en los 80. Y por supuesto, para el Valle del Antílope regresan los 90 grados ya a partir del miércoles con mucho sol en el sur de California. Continuamos con más.